¡Suscríbete al canal! 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 Carrero blanco, campeón mundial de santo Carrero blanco, carrero blanco, campeón mundial de santo Carrero blanco, carrero blanco, campeón mundial de santo Pasados duros años, no supimos más de ti Y vimos en una revista, grabando pa' un puto sin grisa No, no estuviste en París No, no estuviste en Ceón No, no estuviste en Berlín No, no estuviste en Basco Ni tampoco fue febrero No, no estuviste en Madrid Carrero blanco, carrero blanco, campeón mundial de santo Carrero blanco, carrero blanco, campeón mundial de santo Carrero blanco, carrero blanco, campeón mundial de santo Carrero Blanco, Carrero Blanco Campeón muy grande, cierto Jamás un fascista, voló tan alto Jamás un fascista, voló tan alto Jamás un fascista, voló tan alto ¡Joder, Carrero Blanco! Joder, Carrero Blanco Joder, Carrero Blanco Joder, Carrero Blanco Un grito de guerra para continuar la lucha Clase obrera en pie, todo por la misma causa Unidad proletaria, todos contra el partido El que tanto nos humilla, el que tanto nos tortura Reventemos oficinas, reventemos sucursales Es la puta policía, siempre asume ser Que se den cuenta de una puta vez La, la sobrera sigue fiel La, la soñar y vuelta, que está a punto de cañar Gente de la furia, la mitad de la viuda La, la soñar y vuelta, que está a punto de frotar Grito de rabia, grito de bailar Un grito de esperanza, todo llegarán un día Que ya estamos hartos de aguantar a la burguesía Ellos tienen fuertes escudos, que son la policía Nosotros tenemos fe, estos duraron diatracía Reventemos oficinas, reventemos sucursales Es la puta policía, siempre asume ser Que se den cuenta de una puta vez La, la, la sobrera sigue fiel La, la soñar y vuelta, que está a punto de cañar La, la soñar y vuelta, que está a punto de frotar Grito de rabia, grito de bailar A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a ¡arele-boarda! ¡Gracias! 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 Seguimos la misma senda de fascista al poder Los obreros y los pueblos aplastamos otra vez Que la mano de cabeza en la transición No perdieron democracia, pero libertad ¡No! ¡Maldito 38! ¡Oh! ¡No me diste en libertad! ¡Engañantes al pueblo! ¡Oh! ¡Para enriqueceros más! ¡Más y más! ¡Más y más! ¡Maldito 38! ¡Va nuestra puta hipócritas! ¡Va nuestra paz por el poder! ¡Malditos eighty en los Kön! ¡No vendite en libertad! ¡Engañantes al pueblo! ¡Para enriqueceros más! ¡Más y más! ¡Más y más! ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Maldito, maldito! ¡Maldito, maldito! ¡Maldito, maldito! ¡Maldito, maldito! ¡Maldito, maldito! ¡Maldito, maldito! La democracia tiene mucho que ocultar, es terminar La memoria del obrero, os es tan fácil de enviar la información, mejor serás Serán un pueblo de borregos, es la ignorancia lo que hay que mantener es tener Con la televisión basura, no es cultura, es desinformación Vuelen a mierda los programas del corazón, a totalmente y así manipular Señor Romano y tú a trabajar Televisión basura 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.